Texistle, Puebla, nueva vía en desarrollo, nuevo proyecto en desarrollo, está chingón, chingón. ¡Mande! ¿No la desarmó? Bueno, eso que vieron se llama el Texistle y es una zona nueva de escalada que se está desarrollando en Puebla. Aquí les estoy mostrando cómo llegar desde el Rocódromo Fusión. Lo que tienen que hacer es ponerle en el Google Maps que van a Santa Lucía, Cozamaluapan, en Puebla. Y bueno, es como ir a Tlisco, por la carretera de paga o federal, como ustedes quieran ir a Tlisco. Y bueno, en la zona de restaurantes hay una vuelta que se da ahí a la izquierda, que por eso puse aquí el mapa, bueno, el Street View. Y bueno, pues nada más es cuestión de ir siguiendo el camino, lo que les dice Google, hay señal todo el tiempo y hay este, pues así, GPS todo el tiempo, ¿no? No está tan retirado. Y bueno, es un pueblito donde no hay nada, nada, o sea, habrá como dos tienditas, dos misceláneas y ya no hay restaurantes, no hay nada. Y bueno, aquí les estoy mostrando la vista satelital, esa sombra que se ve, esa es la pared. Y más o menos ahí por donde tiré el marcador, este, es esta zona, que es donde estamos viendo ahora, que pues nada más es así un spot para estacionar los autos, un poco apartados del camino y así, para poder ir a escalar, ¿no? Entonces, una vez que dejas los autos, es una caminata de más o menos, bueno, entre 30 y 40 minutos que hay que hacer para llegar a, en sí, a la zona de escalada, ¿no? Aquí estamos subiendo un poco. Entonces, ya dependiendo de cómo estés de condición, pues puede que se te haga muy difícil o difícil o fácil, ¿no? En mi caso no estuvo tan complicado, pero pues también hago montaña, entonces pues sí es menos complicado que la mal hinche en la parte difícil. Y bueno, aquí ya llegamos, es un poco el overview para que vean la vista que hay. Se está desarrollando activamente, entonces hay vías de dificultades, creo que desde 8 hasta 12 y también hay multilargos, entonces eso está muy interesante de esta zona. La están armando un grupo de personas, tanto del Rocódromo Función, como de México, como de más lados, ¿no? Entonces nuestro contacto es este Berni, Bernardo, que él entrena ahí en el Rocódromo, ¿no? También hay otro chico llamado Manolo, de Ciudad de México, y bueno, entre ellos dos son como que los principales que están poniendo las vías. Si me estoy equivocando, pues sí, ahí me dicen en los comentarios. En fin, la roca, ellos comentan que es roca caliza, y bueno, es una excelente, excelente roca, o sea, no se desliza nadita. Está muy increíble. También está muy filosa, así que con cuidado ahí, porque, pues sí, sí, si no agarras bien los dedos te puedes cortar la mano. Y de pies, generalmente nada más con que aprietes duro los pies, pues te pegas, entonces está muy chido. Como les decía también, hay multilargos, entonces que haya multilargos en Puebla, está genial. No sé cuántos hayan puesto, pero ese día que fuimos había uno de tres largos, 10C, entonces estaba muy bonito. Ahí habrá tomas de cuando lo estuve intentando con otro amigo. En fin, los chicos pues están armando, bueno, no es barato armar las vías, aproximadamente cada vía tiene un costo como de 600 pesos, andaban comentando, y pues ellos andan tratando de juntar fondos para ir armando las vías, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy bonito, que tiene, pues, bastante amplitud. Ellos estiman que puede haber más de 100 vías, y sí, o sea, sí, sí les creo, está inmenso eso. Y pues, si estás en Puebla, estás súper cerca, o sea, es más o menos lo mismo que ir a Pericos de distancia, saliendo desde el rocódromo, pero, pues, pasas por caseta, ese es digamos que un contra. Pero un súper pro es, uno, no hay mosquitos en Pericos, hay mosquitos todo, todo el día. Otro también, no hay tanto solazo, o sea, aquí ya me está dando el sol, pero puedes estar, creo que como hasta las 3 de la tarde sin que te pegue el sol por cómo está la montaña. Entonces eso está chido. También, pues, la piedra no es resbalosa como la de Pericos. En contra, pues, no hay tantas vías todavía, pero, pues, como están los chavos ahí armando y con los taladros y todo, son bastante accesibles, ¿no? Por ejemplo, había una vía que la primer placa estaba como a 4 metros y le dijimos, oye, este, hermano, no mames, ¿no? Y pues, sí puso una placa luego, luego, ¿no? Como a 2 metros. Entonces, sí hay bastante accesibilidad de su parte y ahorita ellos están vendiendo boletos para una rifa de una cuerda y una magnesiera y varias cosas con la que están, con lo que están tratando de fondear, pues, seguir poniendo vías, ¿no? Ellos ahorita están viniendo, pues, casi todos los fines de semana, así que, pues, pueden contactarlos o a mí, ya yo los contacto, como gusten. También están en la página que se llama TheKrag.com, TheKrag, ahí pueden buscar Texistele. La manera en la que pienso Texistele es como decir taxista, pero chilangamente, Texistele. Y con él es Texistele. En fin, acá pueden ver la roca, como tiene muchísima textura, o sea, está increíble. Y bueno, creo que ya los voy a dejar ahora sí con el audio verdadero, lo que queda de video, ya no es mucho, pero pues, solo una probadita de este spot que espero venir más seguido y grabar, pues, vías, ¿no? Con esto de el proyecto que quiero hacer de ir grabando, pues, las betas. Desafortunadamente ese día, esta beta que estaba grabando, tuve una tensión y en una, cuando sí la pude sacar, se me acabó la batería de la cámara. Aquí estamos haciendo los multis y bueno, creo que ya los voy a dejar ya de quedar nada más como un minuto de, digamos. Así que nos estamos viendo, chicos. Chao. ¿Cómo sientes? Bueno, esta parte es lo sabrosín. Lo que estás a punto de hacer. Pero tampoco nada del otro mundo. 10A, 10B. Venga, pasty. Toco la cuerda del grigirí. ¿Cómo ves? Pues tú. Tú también vives. Si te lo quieres echar, pues dale. Pero igual si te traes el nervio, pues mejor no para evitar cosas. A ver, ¿cómo ves ahí? Sí, sí, se me mueve muy bien. O sea, ahí esa opción también. Bien, pastor. Ahí en la raíz, a huevo. A huevo, pasty. Mira, te están tomando foto chingona, eh. Ponte verga.